Y ahora es el maestro Arturo Somoano, director de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, quien nos habla del villancico y su relación con los instrumentos musicales nuestros. No hay lugar a dudas de que el villancico se ha beneficiado y se ha enriquecido notablemente con el uso de esa cantidad de instrumentos folóricos que nosotros usamos para tal fin. Por ejemplo, lo que usamos en el mapeyé, en el seis chorreados, en todos esos ritmos boricuas. La música navideña puertorriqueña, por lo regular y casi generalmente, se interpreta con la guitarra y una serie de instrumentos de cuerdas que son descendientes, naturalmente, de la guitarra española. El güiro es indispensable en este tipo de música navideña. Y sobre la plena, la plena se interpreta con un pandero o pandereta. La timba, el bongó, los palillos. Esos son los instrumentos para oír buena música popular navideña. Como lo es, naturalmente, la rosa blanca de mi querido amigo Pedro Flores. El amor es algo que nace en el alma, quita paz y calma. Es dulce y amargo, produce un lezardo que la vida estanca. Es una luz santa o ascoa que consume, y tiene el perfume de una rosa blanca. Tiene esta alegre de Navidad, de una rosa blanca yo me enamoré. Tiene esta alegre de Navidad, de una rosa blanca yo me enamoré. Tiene esta alegre de Navidad, de una rosa blanca. Yo me enamoré. Tiene esta alegre de Navidad, de una rosa blanca yo me enamoré. Tiene esta alegre de Navidad, de una rosa blanca yo me enamoré. Tiene esta alegre de Navidad, de una rosa blanca yo me enamoré. Tiene esta alegre de Navidad, de una rosa blanca. Tiene esta alegre de Navidad, de una rosa blanca yo me enamoré. Tiene esta alegre de Navidad, de una rosa blanca yo me enamoré. Tiene esta alegre de Navidad, de una rosa blanca yo me enamoré. Tiene esta alegre de Navidad, de una rosa blanca yo me enamoré. Tiene esta alegre de Navidad, de una rosa blanca yo me enamoré. ¡Ay, qué triste Navidad! ¿Dónde está la viadón esta noche de paz de nuestro credento? ¡Qué triste se ve mi arbolito! ¡En pleno que cuelga son lágrimas tristes! ¡Y llora porque tú le fuiste y hubo llorado nuestra soledad! ¡Qué triste se ve mi arbolito! ¡En pleno que cuelga son lágrimas tristes! ¡Y llora porque tú le fuiste y juntos lloramos nuestra soledad! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro credento? Noche de paz, noche de amor Todo duerme en terreno Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz La riqueza musical de nuestros cantares de Navidad Queda patente una vez más en este programa Con el aguinaldo de la Virgen Magnífica interpretación de Davidita El puro cantor Acompañado por Claudio Ferrer y su conjunto Con el aguinaldo de la Virgen María Cantemos al coro con gran alegría Por nosotros canta la Virgen María Dueña de la casa, dueña del hogar Aquí ante su puerta yo vengo a cantar De lejos venimos pidiendo aguinaldo Vergüenza pasando de noche y de día Y con nosotros anda la Virgen María Cantemos al coro con gran alegría Con nosotros canta la Virgen María Cantemos al coro con gran alegría Con nosotros canta la Virgen María María es la madre de nuestro Jesús Que murió en la cruz por orden del Padre Murió en el Calvario cansado y sediento En ese momento que mucho sufría Y con nosotros anda la Virgen María Cantemos al coro con gran alegría Con nosotros canta la Virgen María Cantemos al coro con gran alegría Con nosotros canta la Virgen María María se hallaba muy embarazada Un ángel le dijo que no se apurara Que se consolara con mirarlo a él Que había de nacer de su propio seno Que había de nacer de su propio seno Un Dios verdadero llamado el Mesías Y con nosotros canta la Virgen María Cantemos al coro con gran alegría Con nosotros canta la Virgen María Cantemos al coro con gran alegría Con nosotros canta la Virgen María María es la madre del Hijo de Dios Que resucitó después de tres días Por eso cantamos Por eso reímos Y al coro decimos Con gran alegría Que con nosotros anda la Virgen María Cantemos al coro con gran alegría Con nosotros canta la Virgen María Cantemos al coro con gran alegría Con nosotros canta la Virgen María La histórica hospitalidad puertorriqueña Abriendo sus playas que son su corazón A cada hermano de no importa que rincón del mundo Se manifiesta aún más en esta fecha En que todos los seres Dondequiera que se encuentren Piensan en su hogar Su familia Y su patria lejana A nombre de la hospitalidad puertorriqueña Queremos hacer especial recordación A los muchos hermanos de otros pueblos Integrados a nuestra patria Por el cariño El trabajo Y el agradecimiento Yo nunca me olvidaré Del sollozo del bohío Yo nunca me olvidaré Del sollozo del bohío Y las lágrimas del frío Cuando mi tierra deje Y siempre agradeceré Al borincano sincero Que en julio como en enero Me está ayudando a ganar El derecho de llevar Una estrella en el sombrero Música directamente del pueblo La versión más popular de los ritmos navideños Interpretada por el Gran Combo A que te venimos Pues queremos barranciar Para saludar a todos En la vez de Navidad Tenga las puertas abiertas Pues queremos celebrar Con villancicos y aguita alto Es la alegre Navidad Es la alegre Navidad ¡Ale, bienvenido! Pues queremos ver el cielo Para saludar a todos Es la alegre Navidad Queremos carros con bolsés Lecho, pateles y ron Para celebrar a todos Para celebrar a todos Y el sabroso chicharro ¡Ale, bienvenido! ¡Ale, bienvenido! ¡Ale, bienvenido! ¡Ale, bienvenido! ¡Ale, bienvenido! ¡Ale, bienvenido! Para saludar a todos Es la alegre Navidad ¡Ale, bienvenido! Alegre de ánimo, pues queremos cargantear, para saludar a todos, que es la alegre de Navidad. Tenga las puertas abiertas, con villancicos y aguinaldos, que es la alegre de Navidad. La música de la montaña es básica en estos cantares de la Navidad puertorriqueña, con influencia de la Serrana Española. Nuestra música de la montaña se canta abiertamente, sin rebuscamiento de salón, como lo demuestra esta creación de Priscila Flores. ¡Suscríbete! 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 Y sigue la fiesta con la improvisación. El arte de improvisar, de difícil ejecución, apenas se conserva tradicionalmente en tres o cuatro países, Puerto Rico entre ellos. Heredera del más puro arte de los juglares clásicos, la improvisación sigue siendo alegre motivo de halago y elogio a los presentes. Aquí le va en la voz de Basilio Santiago. ¡Suscríbete! El arte de la noche suena a cada joven ciudad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y se vea como me hago Si del poco en el dorado Ya le trae la Navidad ¡Ahora! ¡Oh, mi lindo Puerto Rico! ¡Ae, ae, ae! ¡Qué linda es tu serranía! Yo me lleno de alegría De ver llano al alto pico Bello fuerza me dedico Con toda sinceridad Ya se ve la claridad De la reluciente estrella Como la luz siempre bella Ahí viene la Navidad ¡Eh, ae, ae! ¡Qué linda es tu serranía! ¡Ahí ya está! ¡El dorado! ¡El dorado de los culos! Ya viene la Navidad Ya viene la Navidad ¡El dorado de amor, de alegría y felicidad! ¡El dorado de amor, de alegría y felicidad! Ya por los caminos se ven las barranas ¡El dorado de los culos! 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 Ya viene la Navidad, ya viene la Navidad Ya viene la Navidad, ya viene la Navidad La Navidad es amable, pero por camino Yo por eso digo, venga fiesta y baile Yo por eso digo, venga fiesta y baile Ya viene la Navidad, ya viene la Navidad Ya viene la Navidad, ya viene la Navidad Que yo me despido, yo no canto más Que alegre y divina es la Navidad Que alegre y divina es la Navidad Ya viene la Navidad, ya viene la Navidad Es otra Navidad sana y hermosamente celebrada por el pueblo de Puerto Rico Caiga la bendición del Niño Dios sobre todos nuestros hermanos Ya junto a nosotros, ya separados por el mar o por los deberes patrios Aunque unidos por el amor, la fe y los sagrados deberes de este pueblo Sencillo pero firme, que marcha hermosamente por su digno destino de paz y de libertad AlCEAN Monta mi caballito, en fin Así es, señores Daniel, así es Menos mal que el señor Búvi Capo me encontró y yo puede solucionar ese problema Pero es que este tipo provoca hacerle favores, porque es que este tipo es increíble buena gente, ¿eh? Sí, realmente, a mí me consta, porque no es la primera vez que yo tengo trato con él. Ah, ¿ya he trabajado con él? Sí, yo me acuerdo, mira, en 1976, yo lo entrevisté para la radio en la cual yo trabajaba entonces. Ay, me imagino que fue. ¿Qué brinda? Esta se va y tapó, ¿verdad? Sí, aquí está. Buenas noches, permiso. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, permiso, señores. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ah, vale, tanto tiempo. Caramba, no le duele. Bueno, aquí estamos. ¿Tú conoces a las muchachas, no? No, no, pero me encantará conocerlas. Hola. ¿Vos, Rangel? Hola. ¿Cómo se siente? Y aquí la señora Mirinda. Mucho gusto, señorita Mirinda. Mirinda. Mucho gusto. Bueno, pues, ponte cómodo. ¿Cómo lo voy? ¿Y qué era, Rangel? Mirinda, niña. ¿Qué es eso? Es el locutor animador del Canal 8. La estrella de Seguimos en Contacto y la gran reina, por favor. Mirinda, Bobby, vamos a conversar un rato. Vamos a sacar unos cuantos datos para preparar el programa especial que tenemos contigo en el canal. Para. Bueno, Bobby, nosotros nos retiramos para que se puedan conversar. No, 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 de ninguna manera nos hace falta. Si lo que vamos a conversar no es secreto. Todo lo contrario, por favor, pónganse cómodas, siéntense. Y además, ustedes saben que en este tipo de cosas, el toque femenino es imprescindible. Perdón, yo sí los dejo porque sí tengo que hacer una cuestioncita por aquí. Señor Bobby. Gracias a todos. Chao. Bueno, yo sé que se ha grabado en seis o siete idiomas, pero yo solamente la he escuchado en inglés, en español, en italiano y en japonés. Y en árabe no te lo han grabado, ¿no? Eres lleno de petróleo, yo también. ¿Qué último, ahí no? Ahora, fíjate tú, chico, ahora que hablamos de tu composición más famosa. Sin duda alguna que el cancionero popular latinoamericano está lleno de múltiples y celebrados autores. Y yo pienso que Puerto Rico se lleva la bandera con una trilogía realmente famosa. El maestro Pedro Flores, Rafael Hernández y Carlos Tabo y Capó. De ellos tres, ¿cuál consideras tú que tiene la producción más grande? Bueno, me estás incluyendo ahí, yo diría que... Yo diría que Rafael Hernández. Rafael. Yo diría que Rafael Hernández fue el que más... Él escribió tanto y empezó también jovencito. Él murió de unos 78, pero estuvo escribiendo hasta lo último. Es que yo diría que Rafael Hernández es el más prolífero de todas las progresiones de todos. Realmente ha sido interpretado por muchos cantantes también. En el mundo entero y en distintos idiomas. Ciertamente. Bien, Bobby. Nosotros sabemos que en abril de 1979, en Puerto Rico, en Noche de Gala, uno de los programas estelares de la televisión allá, te rindieron un merecido homenaje. Y allí, chico, tú referiste una anécdota tuya con Gilberto Monroy. ¿Cómo fue aquello? Bueno, yo conocía a Gilberto cuando yo tenía 27 años. Yo le llevo 7 años a Gilberto Monroy. Y lo escuché así, me gustó cantando muchísimo. Y después lo encontré una noche y le dije, Gilberto, tú no me conoces bien, pero yo te oí cantar y para mí, tú eres lo mejor que hay en Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Que pasaron 30 años y le aconsejé, cuídate, porque tú eres lo mejor, como te dije antes. Y él, hablándote en serio, lo menos que hizo fue cuidar. Pero me encontré 30 años, yo no sé cuántos años después, con él en ese programa y volví a repetirle, no te cuidaste, pero sigues siendo el mejor cantante. Y esta noche lo demostraron, por cierto, que recordamos que allí hiciste dúo con Gilberto Monroy. Entonces, chicos, nosotros tenemos la suerte de poder decir aquello de... Damas y caballeros, es su honor reunir esta noche en nuestro especial a Gilberto Monroy y Bobby Capó, cantando a dúo. ¿Y quién será Gilberto Monroy? Un fuerte aplauso a este dúo final. Bobby Capó, Gilberto Monroy. Dúo y medio, medio dúo, medio dúo. Dúo y medio, medio dúo, medio dúo, medio dúo, medio dúo. Dí qué de hacer para que creas que mi querer es verdadero. Dí qué de hacer para que creas que mi querer es verdadero. Dúo y medio, medio dúo, medio dúo. Dúo y medio, medio dúo, medio dúo. Dúo y medio, medio dúo, medio dúo. Dúo y medio dúo, medio dúo. Dúo y 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 medio dúo. Tienes que te sientas, sueñas que te sueñas, sube que te sube, llora que te llora, canto no por ti. Póngate maestro, que son los tuyos, le irás a mí, di que te hace, guarda que creas, crees, mi querer, es verdadero. Si no fuera cierta la locura que tu amor me causa, si no fuera inmensa la tortura que por ti no estoy viviendo. Quien abriga de que venía a buscarme, siempre me encontraba. Piensa que te piensas, sube que te sube, llora que te llora, canto no por ti. Gran preestreno de La Fruta Amarga, este lunes a las 7 y 30 de la noche. Protagonizada por Eluz Peraza. Sabiendo yo que allí estaba, te regalé a contestar. Ya era tarde, pensé que estaba dormida, pero el pelo me mataba y me fuese a preguntar. ¿Quién estará? ¿Quién estará dejando las flores de su boca? ¿Quién estará dejando tu planeta de altura? ¿Quién estará dejando dueño de tu alma y de su boca? ¿Quién estará dejando dueño de tu ternura? Esta noche fue que supe que la amaba, porque el pelo me mataba y llorando yo me destruí. En la noche, mi mente batallando, me fui a mi casa llorando, y llorándome dormí, y llorándome dormí, y llorándome dormí, y llorándome dormí. ¡Aquí! 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 Bien, voy, vamos a continuar averiguando algunos de aquí, cobrado. Mira, sabemos que como intérprete tú has tenido la oportunidad de realizar canciones de otros autores. De todos estos autores, ¿cuál es el preferido para ti? Bueno, es una pregunta difícil, porque, por ejemplo, en música típica puertorriqueña, yo siempre dije que el autor era Roberto Córdoba. Rafael Hernández, pues, naturalmente, es prácticamente lo que yo canté al principio, pero es que es difícil, porque ahí sale cada autor. El otro día estaba hablando con un amigo mío, y me habló de un compositor, que ahora mismo estoy tratando de recordar su nombre, que canta precioso. Sus canciones. José Antonio Méndez. ¡Exactamente! Y yo lo busqué, y le dije, José Antonio, me das tres canciones, pero tú me enseñas a cantarlas, porque como tú las cantas, es que yo quiero interpretarlas. José Antonio Méndez. Es otro. Así que nosotros los cantantes, que hemos cantado de muchos autores, tenemos varios favoritos, depende de la canción que nos traen en ese momento. Bueno, y aquí nos ha dado por lo menos tres. Pedro Flores también. Pero yo interpreté muy pocas canciones de Pedro. Con su permiso, señor Rangel. ¿Cómo no? Bueno, es que, el señor Bobby, en todas sus canciones hay un pedacito de su vida. Bueno, en algunas, en muchas de ellas, pero no en todas. Porque muchas veces uno tiene que producir canciones, como por ejemplo, Cabaretera. Fue una cuestión de emergencia que había que escribir una canción para una película. Y yo tenía cinco o seis horas de tiempo para irme de México a Puerto Rico, y dije, déme en dos horas. Y escribí Cabaretera en dos horas, pero no me pasó a mí. No era nada romántico en mi vida. Hay otra canción suya que, bueno, me hace salir las lágrimas cuando la escucho. Es esta que se intitula, ¿Qué falta tú me haces? ¿Por qué no me cuentas tu historia? ¿Qué le inspiró para escribir esta canción? ¿Qué cosas tiene la vida? Esa es una de las canciones supuestamente más tristes y románticas que yo he escrito. Y yo, ahora mismo, he querido, después de tantos años, porque esa canción ya la escribí hace mucho tiempo, recordar qué fue lo que me llevó a escribir esa canción, y no he podido dudar con eso. Bueno, es que... Tuvo que haber sido un gran amor. Mira, realmente es natural, son más de dos mil canciones. Sí, hay muchas canciones que son. Y es lógico que se le pierda la historia de alguna de estas inspiraciones de su vida. Y... ¿Qué falta tú me haces casualmente una de las canciones más lindas de Bobby Capó? La canción la escribí yo por allá por el 48, 49. Mira, ¿y qué le parece si recordamos un poco la versión que hace Gilberto Monroy de... ¡Gracias! 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 ¿Qué faltas tú me haces! ¿Qué faltas tan inmensas mandaron tantas cosas? Mi orgullo me venció, juré jamás mirarte, juré tal vez. Odiarte, juré, cobrar bien caro, lo que no es traición, que mundo es más raro, odiarte, ya no puedo. Oh Dios, ¿por qué me has dado tan débil corazón? ¿Qué faltas, tú me haces, qué falta tan inmensa? Yo quiero que tú vuelvas cuando pongo condición. Odiarte, juré, cobrar bien caro, lo que no es traición, que mundo es más raro, odiarte, ya no puedo. Oh Dios, ¿por qué me has dado tan débil corazón? ¿Qué faltas, tú me haces, qué falta tan inmensa? Yo quiero que tú vuelvas, no pongo condición. Oh Dios, ¿por qué me has dado tan débil corazón? Yo lo he dado tan débil corazón, que el actor, el galán era Fernando Fernández, así que no lo hice para mí, y no pensé en mí. Entonces, tenemos canciones que después de acabar esta era, pues yo seguí pensando en Fernando Fernández, cómo él cantaba y escribí Locura de Amor. Y luego, ¿por qué ahora? Que siempre pensé en un Tito Rodríguez o en un Bittín Avilés. Y realmente lo lograste conmigo. Bueno, obviamente, chico, yo creo que ya yo terminé este trabajo. Yo me tengo que ir a llevarle este trabajo a Rafael. Gracias, abrazo. Gracias, hombre. ¿Sabes que nosotros nos vemos ahora cuando creemos? Siempre en la orden, por supuesto. Sí, 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 sí. Bueno, hasta luego. Seguimos en contacto, ¿sabes? Hasta luego. Me encantado. Bueno, contente bien, pues seguimos en contacto. Bueno, señorita Merienda, hasta luego. Señorita Merienda, hasta luego. Mirinda. Mirinda, bueno, señorita Miranda. Mirinda. Mirinda. Mirinda, hasta luego. Bueno, hasta luego, señora, buenas noches. Mirinda. Uf. Mirinda. Bueno, muchachas, yo ya estoy un poco cansado y quisiera... Irme a dormir. Me tiranme. Así es que... Hasta mañana. Hasta mañana, Bobby. Hasta mañana, Bobby. Mirinda, Mirinda. 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 Ay, le dio. Ay, mamá. Mamá, Manolo. 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 Manolín, despierta. Manolo, despierta. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se rompió? No, chica, que a Mirinda le dio un yello, chico. Sí, mira. Estaba con nosotros. Escuchando la entrevista que le estaban haciendo a Bobby Cabo. Ay. Y cuando éste, de repente, para despedirse, le dio un besito suave, se cayó como un plátano. Y, mira, chica. ¿Qué? Pero está muerta. Ay, no seas bruto, chico. Uy. Como más está muerto. Está respirandito, pero vamos, comérate, muérate. Ya va, ya va, ya va. Espérate. Déjame buscar la hipodérmica y le voy a inyectar 3 CC de manositilina. Vamos. Pero ven aquí. Muy rico, muy rico. Muy rico, muy rico. 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 Ay, Dios mío, hermano, ¿usted le volaron los tapones? Mira, está fuera de ti. Ay, Dios. Nada. ¿Qué pasa? ¿Pero qué te pasa, merienda? Ya sé quién es Bobby Cabo. Hay que inyectarla. Ya sé quién es Bobby Cabo. Y lo amo. ¡Lo amo! ¡Lo amo! ¡Lo amo! Mataron al negro Bambón, mataron al negro Bambón, hoy se llora noche y día, porque el negrito Bambón, todo el mundo lo quería. Porque el negrito Bambón, todo el mundo lo quería. Y llegó la policía, y arrestaron al Bambón, y uno de los policías, que también era Bambón, le tocó la mala suerte, de hacer la investigación. Le tocó la mala suerte, de hacer la investigación. Y miren la pregunta que le hizo al matón, ¿por qué lo mató? Diga usted la razón. Miren la respuesta que le dio el matón, yo lo maté por ser tan Bambón. El guardia escondió la Bambón, el guardia escondió la Bambón y le dijo. Eso no es razón, caballero. Eso no es razón, cantorero. Eso no es razón, asesino. Eso no es razón. Esconde la Bambón, esconde la Bambón, que ahí viene el matón. Esconde la Bambón, que ahí viene el matón. ¡Cúmbate! Y llegó la policía, y arrestaron al matón, y uno de los policías, que también era Bambón. Le tocó la mala suerte, de hacer la investigación. Le tocó la mala suerte, de hacer la investigación. Y miren la pregunta que le hizo al matón, ¿por qué lo mató? Diga usted la razón. Miren la respuesta que le dio el matón, yo lo maté por ser tan Bambón. El guardia escondió la Bambón y le dijo. Eso no es razón, caballero. Eso no es razón, cantorero. Eso no es razón, asesino. Eso no es razón, esconde la Bambón, que ahí viene el matón. Te compre la bemba que viene el alón No hables televidentes, les invitamos a ver a continuación Campeonato Mundial Peso Super Welker Entre David Moore y Ayu Calune